Esta vez llegamos con un programa especial, Domingos de Fiesta, por primera vez en Surco. Las mejores canciones con puro sentimiento. Porque canta y encanta Katihara y su banda mix. Y cerramos el evento con los hermanos Yaipen. Domingos de Fiesta, este domingo a las 2 de la tarde por TV Perú. ¡Somos todos!